Te escucho tus audios a diario Leo las compras sin horario Espero un día más lejano Volverte a encontrar No te cacho en ninguna red Acá de nuevo número yo te tiré Perdóname si tanto la cagué Y que dolor me da Pero te veo Activa en el jangueo A veces no lo creo Que me olvidaste ya Que ahora está aquí ya Tanto perreo Durante el fumeteo Hablar del goteo Serán las pastillas que te hacen olvidar Y yo ando igual pero no es que te olvido Mientras más bebo más solo me siento Y quemo el frío Entonces prendo pero el humo no hay en el vacío Que dejaste en la habitación me tienes que perdido Parezco loco De bar en bar Esperando que al entrar ahí te puedo encontrar La verdad te desconozco Por así quiero hablar No arreglamos las cosas y podemos regresar Pero te veo Activa en el jangueo A veces no lo creo Que me olvidaste ya Y ahora está aquí ya No arreglamos las pastillas que te hacen olvidar Pero te veo Activa en el jangueo A veces no lo creo A veces no lo creo Que me olvidaste ya Y ahora está aquí ya Dando perreo Durante el fumeteo Hablar del goteo Serán las pastillas que te hacen olvidar Y ayer Y ayer No arreglamos las pastillas que te hacen olvidar 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 No arreglamos las pastillas que te hacen olvidar